Escondido no se sabe dónde. Pero, infeliz, esta no es mi chaqueta. Apenas hueles una hembra te vuelves pura cresta. Perdona, Su Excelencia. ¿Qué pasa? Dime. No me gusta nada esto. No me huele nada bien. Tienes razón, Uribe. Hoy no es el día de la fruga. He venido a otra cosa. Ya me oíste la historia del viejo Cimarron. Y te salió mal la cara de inocencia. Yo sé que todos ustedes saben dónde está. Y no abren el pico para no meterse en problemas. Sin embargo, yo sé que tú puedes ayudar. Al fin y al cabo, siempre será mejor que verse enredado por cómplice en jodiendas de negros. Sé que puedo contar contigo. Y que a tiempo sabrás informar si algo te llega. Sabe que conmigo puede contar, Excelencia. Excelencia. No me decepciones, Pardo. Mira que sentiría mucho perder un sastre. Tan bueno y puntual. Vamos. Vamos. Pia de mierda. Esto le pasa por jugar con la candela. Le has echado demasiada leña al fuego, Uribe. Yo tengo la solución. Yo no quiero tocarte. Solo verte cerca de mí. ¿Y cómo amarte si no? ¿Cómo amarte si no? En tu comida hay un personaje para mí. La mantenida. La querida. Sabes, no me gusta el personaje. Siempre acaba mal. Dame tiempo, Cecilia. Yo te quiero para toda la vida. Quiero que seas mi mujer, mi esposa. Pero me es difícil. Tienes que comprender. Están mis padres. Tendría que convencerlos si eso lleva tiempo. Me es difícil. Y mientras tanto, ¿qué hago? Tienes que ayudarme a confiar en mí. Estando a mi lado, juntos lo venceremos todo. Podría aceptar. Pero necesito una prueba. No bastan con tus palabras, Leonardo. Pide lo que quieras. Quiero demostrarte mi amor a cualquier precio. Hay un hombre perseguido por los militares. Te buscan para matarle. Solo tú puedes ayudar. Hay que encontrarle un lugar seguro. Si no, la vida de él y de los demás peligra. ¿Y ese hombre quién es? ¿Un asesino? ¿Un delincuente? Nada de eso. Un infeliz sublevado que buscan para matarle. ¿Un asesino? ¿Con qué sostenemos? Tú lo has dicho El precio es alto La prueba es demasiado difícil Tú dirás Chantaje Eso es lo que es, chantaje Espera Perdona Espera Estás loca Debí suponerlo Esto me pasa por tonto Tenía que haber imaginado antes ¡No! No te vayas Están todos locos No pueden ver Están ciegos Sublevación Independencia No creo No creo Sublevación, independencia ¿Y después qué? La avaricia El desorden El desorden No creo No creo Quizás ellos tengan razón Y el mundo deba cambiar El mundo no cambia Es siempre la misma porquería Cambia por fuera, pero no por dentro Pobre Leonardo Me da lástima Necesito amar Sé que será mi redención Un amor que me limpie de culpas Que me dé paz en este infierno No ¿No ves que a quién temo a mí mismo? Haré lo que tú quieras Pierde cuidado Leonardo Leonardo Te amo Entonces Sálvame Te amo Te amo Bueno, tú No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no.